¿Qué relación se establece entre los que hemos llamado la tradición religiosa y Platón? Es un gran filósofo que aparece en el horizonte de la filosofía grieca, anterior a él hay varios filósofos, teólogos primitivos, si se quiere, pero de los que quedan fragmentos y no se conoce bien totalmente el sistema en que han tratado de organizar sus pensamientos. Con Platón aparece por primera vez un pensamiento totalmente organizado, pero lo que lo hace depender en gran manera del aporte tradicional religioso, es que el sistema de Platón se completa mediante una serie de principios que él toma de la religión griega, no surgen de su filosofía, no nacen de su filosofía. Platón nació en la isla de Gina, frente a Atena, de una vieja familia ateniense que según la tradición descendía por parte de la madre de Solombo. Platón, Platón es un sobrenombre que adquirió por su prestancia en la hechuda de sus hombres, él se llamaba Aristón, en el nombre de... Es curioso, yo de los griegos no entiendo muy bien cómo aplicaron los nombres, porque en los latinos sí la cosa es más sencilla, más simple. Está el nombre de Pila, el nombre de la vez, el nombre de familia, así que llevaban tres nombres y cuando los tres coincidían con algún otro, se le aplicaban un sobrenombre con el objeto de poder distinguirlo. De los griegos no sé cuál es el criterio que tuvieron para dar los nombres, porque muchos podrían confundirse. Y creo que también aquí el aspecto del sobrenombre tiene gran importancia para reconocernos. En el caso de Platón es el sobrenombre. Cuando se habla del pensamiento de Platón, la figura que surge inmediatamente adherida a su pensamiento es la de Sócrates. Y Sócrates constituye, de hecho, para los historiadores, un verdadero misterio. ¿Quién a Sócrates? ¿En qué consistió su pensamiento? Porque de ahí no se conoce nada. El único que yo sé que ha leído en todas las obras de Sócrates es el veneno, pero es un caso especial. A ver si es que en el boliche del padre se inscribían las obras completas de Sócrates, me parece. Pero el grupo de los argentinos, escrito en Javier Lucede, en todos los otros países, no ha conseguido nunca nada escrito por Sócrates. Con todo es una figura, diríamos así, de un valor universal, porque es el que da nacimiento a las filosofías propiamente dichas. Y aquí siempre conviene tener en cuenta algunas cosas, porque en nuestra civilización el influjo y el sortilegio griego nos ha impuesto una serie de palabras que no tienen mucho que ver con las realidades a las cuales se ha apuntado en Grecia. Nosotros hablamos de filosofía incluso cuando hablamos de Sócrates, cuando hablamos de Kant, cuando hablamos de Descartes, cuando hablamos de Hegel, y cuando hablamos de los otros sucesores o empígonos del Hegelianismo y del Kantismo, como si fuera la misma especie, en el orden del pensamiento, que lo que se fraguó en la Grecia y a lo que se llamó filosofía en Grecia. Es como cuando hablamos de democracia, entre nosotros la democracia tiene un sentido que si un griego lo hubiera oído, se muere. Porque cuando se le dice que un imbécil cualquiera, teniendo ya la guioneta de los ronaventos, puede votar, y el voto del bala, el mismo que lo hizo Sócrates, hubiera tenido entre esos locos. Y dice, ¿cómo esa cosa puede ser posible? La democracia griega era un grupo, deos, de gente libre, que esos sí podían reunirse en la asamblea, aunque nunca lograban reunirse todos. Pero, ¿cómo se entiende el deos en la Atenas, de la época más importante? Uno no pasaba de 30.000 personas, siendo los habitantes de Atenas, tal vez 150.000. Pero los que se reunían en la asamblea, los que pasaban de 5.000. Y esa asamblea, en sus buenos momentos, era en general dirigida por un hombre inteligente. Lo cual no quiere hablar mal de la asamblea, porque una asamblea que hace caso a lo que dice un hombre inteligente, es una asamblea inteligente. En general, no sucede entre nosotros que una asamblea sea capaz de reconocer bien las argumentaciones de Pericles. Y en Grecia eso sucedía. Pericles dominó, como lo que podríamos llamar, y creo que hay un otro francés que la llamase, no me acuerdo ahora el nombre, una monarquía de la persuasión. Porque fue el que dominó por su inteligencia la asamblea. Pero una asamblea dominada por inteligencia es una asamblea inteligente. Es decir, es una asamblea incapaz de reconocer las buenas argumentaciones que así se ponen. Nosotros llamamos democracia a otra cosa. Hay siempre, diríamos así, en estas designaciones, que hemos heredado a los griegos un cambio muy grande en la realidad que se designa con el mismo nombre. Y eso sucede con la filosofía. La filosofía, para mí, está impuesta por dos filosofos, ojalá. Plastón y Alicón. Y si a Lula Brotecán no es filósofo, yo lo designaría como lo designaba Carlos Marta, su gran maestro. Es un ideólogo. Es un ideólogo porque su pensamiento, de alguna medida igual que el de Gélez, está hecho para justificar, explicar, y de alguna manera diríamos hacer conciencia del sistema político liberal. Son pensadores liberales y que, en alguna medida, han dado al liberalismo una cierta consistencia intelectual que en sí mismo no la tiene. Y a través de estos pensadores, querido por los menos, damos. Y si, por ideología, entendemos el aparato nocional que se usa para explicar, adquirir y conservar el poder, esto entra dentro de lo que podríamos llamar perfectamente bien y en esta oportunidad, en acuerdo con Marx, con la ideología. La filosofía es otra cosa y nace precisamente aquí, con Sócrates, con la personalidad de Sócrates, tal como ha sido recogida a través del sistema de Platón. Digamos dos o tres palabras de Sócrates y en el que tenemos una idea en torno a lo que pudo haber sido Sócrates. De él conocemos muchas cosas, algunas posiblemente inventadas por aquel que habla de Sócrates y otras que pueden ser más o menos ciertas porque así surgen a través de la confrontación con los distintos exponentes acerca de la personalidad de Sócrates. Sócrates es un hombre que, de hecho, convobió a Trina, le impuso su sexo. Se habla de un pensamiento presocrático y posocrático. Es decir, que en alguna medida Sócrates impuso una movilidad, impuso una temática e impuso también al mismo tiempo algo más que una movilidad y una temática, un espíritu al pensamiento y el orden y hemos de la búsqueda de ese pensamiento. Fue Sócrates un pensador teórico. En este sentido, se impone a veces salvando todas las instancias que hay que salvar entre la personalidad de Sócrates y la de Jesús. Jesús tampoco tiene nada escrito, nada que se le pueda atribuir a él directamente. Se conoce a través de los evangelistas y a través de los evangelios apócrifos, algunos de los cuales pueden decir algo que tal vez sea cierto en torno a la personalidad de Jesús, a través de algunos datos muy raros de los historiadores pagal y de algunos talentos judíos que han tratado, en alguna manera, de alterar un poco la fisonomía con que ha sido recibida por los cristianos. Y de Sócrates también. Nos encontramos siempre con ese panorama que fue, a mi criterio, y este es un criterio que, en fin, yo lo considero un poco personal, con todos los riesgos que esto significa, ¿no? Porque, indudablemente, muchos se han ocupado de Sócrates y han hablado de Sócrates y de la influencia que Sócrates pudo tener. Para mí es un pensador fundamentalmente religioso. Y el objetivo de él, el propósito de él, fue recuperar el sentido auténtico de la tradición religiosa que, a través de las distintas generaciones en la historia de Grecia, se había perdido. En el Eutifrón, uno de los primeros diálogos de Platón, en el cual hace hablar a Sócrates en relación con Eutifrón, que era el representante de la teología oficial de Atenas, que en aquel momento se descubre esta intención. Sócrates quiere saber qué es lo que entiende Eutifrón por piadoso, por perteneciente al auténtico sentido religioso que debe tenerse en cuenta. Este fue su propósito. Para aclarar esto, y en cierto modo ubicarnos dentro de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, diremos lo siguiente. Para nosotros, recabar la tradición es ir a las fuentes que sostiene la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la tradición nuestra que nace, cumple, aparece en su apoteosis con la persona de Cristo, ha sido retenida por la Iglesia, ha sido retenida por los hombres que Cristo designó para que de alguna manera administraba ese saber y ese pensamiento que Él les puso, que Él trajo al mundo. Bueno, una institución de esta naturaleza no existía en la época del Palarín. De manera que, diríamos así, los cuadros institucionales de la religión griega en cualquier cosa. A veces estaban en una familia, a veces estaban en un personaje, a veces aparecían en algunos escritos, más o menos teológicos, hechos por los antiguos poetas. El mismo Platón habla a veces de estos poetas, de estos poemas que contienen un saber religioso diciendo en griego Palai Neletai, que quiere decir antiguas palabras, antiguos dichos o cosas viejas que se decían y que se trataban como elementos tradicionales, pero al mismo tiempo advertía la fragilidad de estos elementos. ¿Cómo hacía un griego que quería recuperar auténticamente el sentido religioso que a través de las distintas generaciones, tanto de poetas como de sacerdotes, en que se había transmitido el trávit religioso, se había perdido este elemento esencial que quería recuperar Sócrates? ¿Cuál era el verdadero sentido? Como no se podía encontrarse frente a una institución que hubiera conservado en su autenticidad, no había más remedio que confiar en la razón. La razón es la que me diría que es digno de los dioses y que es indigno de los dioses. Es digno de los dioses que se tenga la tierra para cortejar a una muchacha en un determinado momento, favorecer a un favorito X, realizar una serie de actos llevados, condicionados por sus pasiones en favor de este o de nuestro de aquel y normalmente esas cosas no corresponden a la dignidad del Dios aun cuando sea pensado en esta forma un tanto politeísta en que no pensaban los griegos. ¿Se dan cuenta que eso no era digno de un Dios? ¿Y qué es lo que es digno de un Dios? ¿Podemos nosotros recuperar aquello que es digno de un Dios? Este es el propósito de la Socrática y este propósito de la Socrática lo hereda Platón porque no es el ministro dentro de los cuales no me coloco de ninguna manera y no por falsa unidad sino por cierto que fue ya ese nombre erudito y fue muy menos en estas cosas que exceden completamente el campo de mis posibilidades de conocimiento pero los eruditos discuten cuáles dentro de los diálogos de Platón son auténticamente socráticos y cuáles no son auténticamente socráticos llegan a la conclusión que los auténticamente socráticos son los primeros los diálogos menores de Platón los que habla él del Sócrates auténtico del Sócrates histórico y que posteriormente Platón hace de Sócrates el portavoz de un sistema filosófico que ya no es de Sócrates sino de Platón con sexa de él ¿qué podemos decir frente a esto en uso puro y simple del sentido común que como decía Descartes es el menos común de todos los sentidos pero en uso de ese sentido común lo que podemos decir es que bueno que Platón haya presentado una figura de Sócrates muy auténtica históricamente en los primeros diálogos no cabe duda pero que el sistema de Platón no haya sido elegido en función en función precisamente del pensamiento de Sócrates creo que sí que ha sido digamos elegido en prosecución y para dar una coherencia mayor al pensamiento inspirado por Sócrates creo que Platón es socrático no porque su sistema sea un sistema que hubiera hecho o construido Sócrates pero sobre la base y la inspiración de esta idea socrática fundamental que era la recuperación del saber tradicional del saber auténtico de la religión que se había perdido en los usos y en las malas costumbres de los griegos de la época vamos a dar una pequeña posición del sistema de Platón en general los filósofos construyen su explicación del universo su sistema en función y adheridos a una ciencia réptrix que les sirve diríamos así de plano inspirador se inspiran en esa ciencia en ese saber y generalmente los defectos como las virtudes de un sistema filosófico están impregnados por esa ciencia que han elegido como rectora de sus pensamientos ¿qué ciencia eligió Platón como rectora de sus pensamientos? la matemática recuerden las propias palabras de él nadie puede entrar en la academia si no sabe matemática fíjese que posteriormente muchas de las ideas de Platón han sido corregidas revistas por Aristóteles dentro de una visión ordenadora de todos esos planteos distintos a las de Platón porque Aristóteles era biólogo es decir era médico por origen por tradición se tiene la familia de los Asclepios Culapios a la cual pertenece nuestra amiga Enrique y que iba a ser él pertenecía a esa y entonces hay en el pensamiento de Aristóteles una visión a veces característica del biólogo incluso a veces en las deficiencias que ese pensamiento tiene o posee no vamos a entrar en esto porque lo dejaremos para otro partido pero en Platón lo que en alguna medida preside todo el desarrollo de su sistema es este matematicismo matemático y muchos de los errores de su planteo vienen como consecuencia de esta influencia del matematicismo de su pensamiento cuando él hace las preguntas esenciales del sistema filosófico ¿qué es lo que realmente es? Pregunta que en griego significa ponen ontos on una tradición directa es imposible porque ontos es una férdida podríamos decir realmente qué es lo que realmente es ente qué es lo que realmente la palabra ente en castellano se usa y eso no sirve mucho en filosofía lo he dicho ya muchas veces entonces entonces que no hay en otros idiomas latinos el francés no la tiene a este participio activo del verbo ser el italiano tampoco el inglés tampoco entonces a veces tienen que recurrir a ciertos sustitutos si hablan en latín bien no hay problema porque en latín existe es ese es el participio activo del verbo ser como es on en griego y en castellano ente también que nosotros usamos diariamente para decir cualquier cosa para decir que los imbéciles es un ente a veces en el sentido como el término pasa que es un uso absolutamente es arbitrario de la palabra o del término que es lo que realmente es ente cuando Platón se aboca a esto es una conclusión que podemos decir pertenece al sentido común hacia prima facie porque lo que realmente hace a una cosa lo que hace ser esa cosa que eso es es si se quiere una programación de los elementos materiales que está entre esa cosa el hombre a fin de cuentas está hecho una serie de elementos químicos que nos constituyen pero no son los elementos químicos los que hacen al hombre sino que podríamos decir siguiendo este pensamiento que es la forma en cómo esos elementos se distribuyen cómo se programan cómo se diríamos así se componen y la palabra componer programar está indicando siempre la existencia de un plan de un plan que es ideado de un plan que es concebido por una inteligencia sostenido por una inteligencia y eso es lo que realmente es en cualquier cosa que sea a eso que los griegos llamaban un eidos nosotros traducimos por una idea y a veces en la traducción es donde se nos van muchos gazapos que pertenecen a la eterna confusión en la que solemos caer cuando tratamos de explicar a un filósofo determinado que tendría Platón por ello por ello era este este plan este programación de los elementos que constituían la verdadera realidad del este porque esto es lo que lo hacía ser este este aquí es donde si nosotros lo sabamos bien parece marchar junto con el sentido común y de alguna manera el sentido común también nos está indicando que lo que hace a una cosa es el plan en que están distribuidas y compuestas las partes que lo constituyen los elementos materiales no es la materia sino la idea en cómo la materia ha sido programada ha sido distribuida para tal cosa para realizar este ente y lo otro entonces es una cosa que nos cae de lo adoro ahora lo que a nosotros nos empieza a resultar un poco confusos es la influencia aquí de la matemática en matemáticas ¿qué es un ente matemático? ¿qué es un triángulo? es una definición y nada más el triángulo es una superficie plano cerrada cerrada por tres líneas que se cortan en puntos llamados vértices sin mal no recuerdo la definición aprendida en el escólogo nacional esto es un triángulo hay algo más que esto no hay más nada que esto existen triángulos de tierra existen triángulos existen más jóvenes figuras triangulares que nosotros podemos inspirar la existencia del triángulo que se ha dado en la tierra que se puede dar en las piedras que se puede dar en cualquier cosa pero en esto ninguna de esas cosas es el triángulo entonces Platón llega a una conclusión que es curioso si lo que realmente es es lo que está en la definición como sucede en la matemática la materia ¿qué es? y la respuesta Platón es que es muy clara que lo que yo puedo entender lo que yo puedo colegir lo que yo puedo conocer es la definición eso que es eso que en matemática se me aparece como un ente de razón eso es lo que yo conozco el que sea de piedra el que sea de conciencia eso no significa nada no añade nada porque lo único que hace la piedra la tierra en este caso o la madera triangular es imponer ciertos defectos en la noción del triángulo es comprender lo defectuoso que hay en esa constitución y en esa realización del tal de manera que la materia es algo negativo es algo que está visto como un elemento de la infección de la realidad es algo que entra en la realidad destruyendo el sentido cabal y auténtico de la realidad esta es la influencia aparentemente fíjense esto cosa curiosa la idea negativa de la materia no se pierde en la historia del pensamiento occidental es retomada nuevamente por Marx en un contexto muy distinto pero amando materia es lo que se opone a la acción del hombre todo lo que se opone a la acción del hombre es materia y por eso al mismo tiempo en el pensamiento de Marx todo es materia porque todo en alguna medida puede ser transformado por la acción del hombre empezando por el hombre mismo en la acción de materia que también es retomada en el pensamiento clásico no me digo esto porque a veces uno supone que esta idea de materia la materia es lo que tiene consistencia eso no es nada lo que tiene consistencia es un ete y el ete está constituido de forma de manera que la materia siempre es una noción difícil de captar no muy fácil de percibir y así como Marx la considera como una negación él tiene que apoyarse en la negación porque Marx siguiendo consecuentemente la filosofía de Hegel da una interpretación dialéctica del universo y la dialéctica es lógica y una explicación dialéctica del universo es una explicación lógica lógica que no le hubiera gustado mucho el daño porque llega en este sentido a ser incluso más lógico que Hegel y llevar diríamos la lógica hasta sus últimas consecuencias si la materia es el elemento negativo y la acción del hombre al transformarla transforma la materia y transforma al hombre los elementos formales de la entidad están dados por la acción del hombre por el trabajo del hombre sobre la realidad y por el trabajo del hombre sobre él mismo para Platón y volviéndolo a esto y a lo demás y si quiere después aclararlo aclararemos un poco mejor volviendo a esto para Platón la materia es negación no es porque para él lo que es es lo que es inteligible y esta es una noción puesta precisamente por la matemática el ente matemático es un ente de razón y lo que no es matemático está fuera de la razón la materia entra como un elemento confusor como un elemento si se quieren ustedes deprimente de la realidad hay entonces un mundo inteligible compuesto por las ideas ejemplares a la manera de la matemática el mundo matemático es un mundo inteligible ¿dónde está? pues no tiene ubicación en ningún lado no está en ningún sitio está en la concepción que nosotros nos hacemos de ese mundo inteligible dice que en este sentido a veces un cierto retorno al platonismo es conveniente para retenernos a nosotros de esa concepción que tenemos del mundo que es puramente sensible lo que no se ve no se percibe no se toca no existe y en realidad es que ni se ven ni se perciben ni se tocan y que son ¿quién ha percibido ha visto y ha tocado la inteligencia de un hombre? la voluntad de un hombre la dignidad de una persona lo existe y en donde aparece cómo son de alguna manera percibidas o intuitas son incluidas por la inteligencia en platón la inteligencia es la que puede llegar a los que van a hablar el mundo de las ideas puras y este mundo en el cual las ideas se configuran materialmente no es del todo porque está impregnado de un principio de nada que es la materia ese principio de nada es la materia el problema que se le presentó a platón y que él lo resolvió de una manera filosófica es este como este mundo de cosas sensibles de cosas que están materializadas que están realizadas en la materia surge en ese otro mundo inteligible sería como explicar los entes de razón geométricos los triángulos como surge el triángulo de tierra como surge el triángulo de madera como surge el círculo terrestre o cualquier otra realidad que tiene una apariencia geométrica de dónde de dónde la saca de dónde nace cómo se constituye el mundo de las ideas puras no puede surgir nada ni existente y Platón no emplea nunca la palabra que la palabra existir es una palabra que nace en filosofía eléctrica eléctrica moderna antes se empleaba como surgir brotar lo dice Lucrecio vermes ex estércore et sictum los gusanos nacen en el estiércico brotan en el estiércico la palabra existir ahí quiere precisamente decir eso que surge que brota cosa que es completamente antipastreurizante y aparte del pastel no hay ninguna posibilidad de dar esa explicación que daba Lucrecio en sus versos porque tiene que haber huevo para que sea eso es ovo ómnio si no hay huevo no hay absolutamente ninguna posibilidad de que surja esa realidad que exista palabra existir desde el pueblo habla nunca de que el mundo este exista él dice que lo que es es aquello que puede ser captado por el entendimiento y lo que no puede ser captado por el entendimiento no es o es una negación un mínimo un entitativo es algo que está colgado de la realidad pero que no tiene realidad entitativa y esto es en general la materia pero el problema que ahora él se le presenta es como de ese universo puramente inteligente de ese universo en donde están las ideas puras como en una vitrina superior surge este antemundo nace este mundo él apela a la existencia del demiurgo él dice hay un demiurgo que ha construido este mundo la pregunta que se le hace es si el demiurgo cuál es el síntico ocupa dentro de su sistema es una idea pura o es una realidad a la cual se le puede aplicar una configuración entitativa real cierta existente cabal en el mundo de Platón no tiene explicación la explicación nace simplemente en la apelación a una noción que le viene por tradición que le viene de la religión y en la pica tiene que llegar un coup de force para que precisamente de esa realidad puramente espiritual surja la realidad material y este coup de force de force él lo realiza refiriéndose a un ente a una figura que él decide de la religión no de la filosofía no de su filosofía esto queda planteado en este sentido cuando dentro del cristianismo aparece la idea revelada de que Dios creó todo de la nada y de la nada lo creó el mundo aparece de hecho como una emergencia suscitada por la inteligencia y la voluntad divina que la suscita y la hace y la sostiene en su inteligencia y con su voluntad y la sostiene en la realidad pero esta idea en el mundo griego no aparece para nada no la descubrieron es una idea imposible de entender filosóficamente no es imposible de entender filosóficamente se puede entender filosóficamente ¿por qué no llegaron a ella? ahí en donde nosotros entramos en el terreno de la pura conjetura no sabemos no llegaron ¿eh? hubo una idea de Dios creador del universo y sostén del universo a partir simplemente de su propia inteligencia y su propia voluntad Él es el que hace la realidad le impone su programación a la materia y crea junto con ella la materia que la constituye que la hace todo eso nace de la voluntad de Dios y Dios es una realidad espiritual fíjense que si habrá costado a veces sangre entender que es una realidad espiritual y si efectivamente es más real una realidad espiritual que la materia sanamutí le costó mucho incluso la intelección se le aparece de algún modo leyendo a los sucesores de Platón son los libros platónicos que él estudió y que él trató digamos así de comprender y son los que le permitieron destruir un poco esta imposibilidad de entender una noción que no es imaginable dice que le elimina siempre filosofía y la imaginación es lo que hay que tratar de curar Platón mismo insistía mucho en el estudio de las matemáticas para que uno acostumbrara la mente a concebir entes puramente inteligentes y se separara un poco de los sensibles aunque les diré que la matemática siempre es aunque sea indirectamente sensible es indirectamente sensible puede percibirse se puede tener una cierta imagen indirecta la prueba está que uno maneja los signos que son en alguna medida imágenes sin los cuales las operaciones matemáticas serían ininteligibles imposibles de atender bien volvamos a esta situación que es la truña hay una realidad inteligible idea pura esa realidad es tiene en sí mismo un cierto fuerza un cierto dinamismo una cierta energía como para poder diríamos así vivifiquen el mundo de la materia Platón no dice sobre eso nada muy claro uno de los autores que más ha estudiado el sistema platónico es festigia y él dice que sí que hay momentos que hay ciertos párrafos en Platón como que da a entender de que esas ideas están en el pensamiento de un ser donde él habría de alguna manera descubierto la posibilidad de que esas ideas fueran ideas ejemplares divinas sostenidas por el pensamiento de Dios pero esto no es muy seguro porque en otras partes aparece digamos así en el pensamiento de Platón el hecho este de que el demiurgo Dios que realiza este mundo lo realiza a partir de dos cosas que preexisten a su actuación que son anteriores a su actuación y esta es la idea que él contempla pero no crea fíjese que aquí también se impone lo que podríamos llamar una inducción de carácter matemático que si bien los entes matemáticos son entes que existen solo en nuestra mente no son creaciones arbitrañas en nosotros las escurrim el que nos enseña matemáticos el profesor que nos enseña matemáticos enseña descubrirla y nosotros no tenemos la impresión de que al punto las hemos encontrado nosotros es una noción precisamente no existe independientemente de que uno lo considera el triángulo tampoco los números tampoco ninguna de esas entidades pero al mismo tiempo se nos imponen como objetivamente procedentes de una realidad que nosotros descubrimos pero que no inventamos no es nuestra en el sentido cabal del término yo no puedo hacer por mucho que me esfuerce que la suma de los ángulos interiores de un triángulo sea más que dos rectos o menos que dos rectos se me imponen las mismas nociones va surgiendo la conclusión y esa conclusión se me impone desde esa objetividad ideal en la cual se realiza diríamos así que el dios de Platón también recibe esa objetividad real y no la crea la recibe la observa la ve realizada en esa esfera de lo puramente inteligible ahí se le impone y la materia tampoco la crea él la materia existe siempre es decir Platón no dice que existe ni dice que sea así que decir que es o decir que existe es una cosa nuestra que se añade al sistema de Platón en contra del sistema de Platón porque Platón no ha afirmado en ningún momento ni la existencia ni el ser de la materia la pregunta nuestra siempre está ¿qué? que es una cosa que no es que no existe para nosotros la nada es decir es un vacío que la lógica crea en alguna medida por negación pero así nos encontramos frente a ese mundo de Platón en el cual diríamos este problema está resuelto en estos términos un tanto ambiguos en que él lo resuelve el mundo de las ideas es independiente del pensamiento divino aparentemente pero el pensamiento divino lo ve y Alberto lo usa como elemento ejemplar para realizar esas cosas que constituyen el mundo material en el que nosotros nos movemos visto esto la pregunta que surge y la que vamos a responder con más detenimiento en la clase que viene es esta ¿y el hombre qué para Platón? ¿qué es el hombre? el hombre es capaz de abordar con conocimiento el mundo de las ideas el mundo inteligible Platón dice que sí ¿por qué? porque el hombre es un espíritu caído fíjense ustedes noten los ecos de la tradición o de la proto-tradición primitiva ¿de dónde saca esta caída del hombre? ¿de dónde surge esta idea de que el hombre es un espíritu venido a menos? es un espíritu que ha perdido su situación originada que ha perdido eso que en nuestro idioma podríamos llamar el paraíso en el cual se realizó en el cual estuvo como un espíritu puro como un ángel ¿de dónde la saca? aquí tiene nuestra tradición porque él trabaja siempre sobre la base de un repertorio nocional religioso primitivo cuando alguien cree que la filosofía ha surgido así también de la nada es un disparate toda filosofía está fundada de alguna manera directa o indirectamente en ciertos conocimientos religiosos que le han dado fundamento y más podrían los griegos haberse preguntado acerca del orden cósmico si no tuvieran la idea de que el cosmos estaba constituido por una inteligencia o por mucha inteligencia si hubieran pensado esto no hubiera habido nunca conocimiento ni la posibilidad de salir al encuentro de ese conocimiento porque si el mundo es un caos pues nosotros lo único que podemos hacer es el retorno al libro de la cual ha brotado el caos que es un poco el pensamiento hindú otros ámbitos diríamos que en Platón podría haber abrido después de los hindúes o sea esto no puedo decir que sí y que no puede ser por lo pronto hay una cosa que es común a todas las civilizaciones y que es la proto-tradición o sea la revelación primitiva la común como ha ido deformado se como se ha ido digamos haciéndose coherente en cada una de las civilizaciones eso es un proceso que hay que estudiarlo en cada una de las civilizaciones pero que eso existe existe en cierta oportunidad no no sé con quién lo decía porque Dante ha tomado la idea del infierno de Virgilio y yo le digo y Virgilio yo veo y Homero fíjese en lo que acá no es que toma hidráticas de tipo literario acá hay algo de fondo porque si nosotros vamos al pensamiento mántico en el libro de Giga y Mech hablan del infierno y no solamente hablan del infierno sino que hablan de una manera que está en Dante uno siente que se ponen las pelas de punta cuando de alguna manera se refieren ellos a ese infierno a ese caos en el cual caen las almas y donde dominan los espíritus malignos está en los sumerios cuatro mil años antes de Quinto ¿de dónde saben? porque estoy que en general los historiadores van buscando muchas veces las influencias como se estudia las influencias literarias tanto de otra cosa de este este lo tomó del otro el otro lo tomó de aquel el origen el fundamento de dónde nació esa noción de dónde nació esa idea siempre que nos refiramos a la filosofía tenemos que tener en cuenta este hecho se filosofa sobre la base a veces de un pensamiento religioso que está dando consistencia y que está dando fuerza a la energía filosófica que el hombre pone para explicarse el universo si ustedes quieren hacer la gran pregunta háganla con toda la voz que tengan para destruir esto que yo diría como modeler para darme importancia je suis sûr o mortel o mortel de pied con un sueño de piedra bueno tata aristóteles tampoco llega a la idea de un dios creador aristóteles no no llega a la idea de un dios creador no llega tampoco se opone en su filosofía pero no no llega a esa idea ellos siguen siendo en alguna medida politeísta pagano aunque el politeísmo está combatido en la filosofía griega por muchas razones usted aplica el sistema mismo hay aristóteles dios no puede ser sin uno con con nociones aristotélicas pero él no llegó a eso hay veces que tiene que darse cuenta de que muchas veces no nos atrevemos a plantear algo de lo que no estamos muy seguros porque claro nos salimos del consenso de la religión a la cual pertenecemos sin ninguna seguridad indudablemente eso cuesta esto es cierto trabajo pero en aristóteles no hay la idea de un creador si es bíblica claro por eso claro los nuevos modernistas católicos le dirán es una idea judeo-cristial con la cual acaban diríamos de hacer una confusión ya más completa claro porque primero no es una idea judía ni hebrea es revelada y si uno consulta a los hebreos mismos ellos para ellos la biblia es algo que se ha revelado no creado por ellos no es el resultado de una reflexión propia de la raza hebrea o de la raza griega es una reflexión venida de arriba del cielo y ahí la han recibido ellos mismos lo dicen lo que pasa es que uno a veces quiere ser más judío que los judíos quiere ganar de hacer ciertas cosas creaciones de los judíos que son judíos cristianos es una cosa absurda la misma la misma si no diríamos hace los rabinos de Francia cuando este el arzobispo de Farid habló de que él era judío cristiano y no podía ser y tenía razón que Dios era judío era cristiano si los judíos eran cristianos que en alguna medida no reconocieron el advenimiento de Cristo pues decir que son judíos cristianos les dan una patada en el trasero los números o como se entendía las proporciones áureas o las el número de oro y toda esa lógica matemática que había en la naturaleza que llevaba al conocimiento de un ser pensante que había intervenido en la naturaleza existía en esa época de Platón como al modo de Luca Pisciore Pisciore o Pisciore no sé cómo se pronuncia bien exactamente lo que pasa siempre es esto ¿cierto? indudablemente la matemática nace de la práctica con las cosas o sea no se nos impone desde el éste nace pero una vez que ha sido creada la noción matemática ha sido arrepentida esta noción permanece aislada de la realidad digamos un ejemplo que también estaba lo más claro si nosotros estudiamos la naturaleza el caballo la idea del caballo es abstracta no es el caballo real concreto que nosotros conocemos pero si yo quiero aumentar mi conocimiento de lo que es el caballo tengo que descender a la experiencia concreta estudiar los caballos reales las cuatro patas etcétera etcétera esta señora entiende el caballo estudiar realmente en cambio cuando yo tengo la noción de triángulo yo quiero penetrar más en la inteligibilidad de lo que es el triángulo necesito descender a examinar los triángulos reales porque no existen entonces mi conocimiento va creciendo diríamos así en este nivel puramente inteligible en el que se encuentra ahora la idea del triángulo yo lo he extraído de la realidad pero una vez extraído es independiente de la realidad y crece en el conocimiento que tengo de él diríamos así por un ejercicio mental pura y exclusivamente establecido sobre la noción del triángulo sin desentegro lo que yo lo que yo digo es que en la naturaleza se han percibido según tengo entendido ciertas proporciones que en la arquitectura se estudiaron los masones la estudiaron las proporciones áureas o las proporciones o todas las reglas que existían en los cristales de hielo en la en la piñas en la misma proporción del hombre todo eso estaba matemáticamente estudiado matemáticamente estudiado y partía de la naturaleza misma como que en la misma naturaleza se podía descubrir miren vamos a aclarar un poco todo esto porque si no se presenta un poco como en la naturaleza misma hay aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos los aspectos cuantitativos son aquellos que permiten una lectura matemática y los aspectos cualitativos no permiten una lectura matemática si por ejemplo en nosotros hay aspectos cuantitativos que pueden ser medidos me acuerdo siempre que cuando trabajan en el ejército nos van a decir ahora peso la estatura para dar el índice de piñe a ver si daba o no daba el índice de piñe yo tenía uno bastante malo pero de cualquier modo me encajaron a esto pero esos son elementos cuánticos que se aplican efectivamente a cosas que pertenecen al orden natural pero porque el orden natural ofrece esa accidente que en el pensamiento aristotélico se denomina la cantidad precisamente y ofrece a una consideración de la medida el hecho por ejemplo de que el color amarillo sea 772 micromicrones de longitud onta ¿no es así? si pero con los memorios pero es un pito pero de alguna manera diríamos es una cosa para memorizar ese es diríamos el color amarillo bueno muy bien lo aceptamos porque se supone que podemos establecer medidas sobre esto que llamamos la onda que no sabemos qué que unen de razón existe o no existe la onda la luz se propaga por odo o por corpúrculo como son dos teorías que andan toras peleándose y que dejo a los interesados que se peleen entre ellos pero la onda es conseguida en el mundo el mundo de poder verificar lo que se llama una definición operable con este objeto de poder manejar la naturaleza nosotros establecemos todo este conocimiento diríamos así de dominio sobre la naturaleza pero ese conocimiento no traduce lo que es la naturaleza sino en este aspecto puramente cuántico aventurado de la naturaleza no es nosotros podemos considerar el peso podemos considerar la medida la estatura sin que eso signifique que seamos igual gracias a Dios todos somos distintos a mi me ofendan muchísimo porque las mujeres son igual a la ropa entonces no soy desgraciado porque me preguntan más las mujeres que lo son miserables porque las encuentro distintas precisamente porque son distintas y cada uno de nosotros es distinto a todos los otros lo justo es eso acá Señor darle su valor es importante porque en eso es donde está la distinción de la gente nosotros hemos caído en esta lucencia de la igualdad que es precisamente una noción matemática que se desliza al orden de las realidades concretas reales y al orden del hombre diría matemática la importancia a veces tiene ciencias rétric en la actualidad las ciencias rétric que se usan en la física matemática entonces son como la ciencia física matemática crea unos sistemas planes para la interpretación del universo se supone que para que la sociedad funcione bien hay que crear un plan de este tipo y hacer funcionar a la gente y lo que sobra constraciones no entra dentro del plan o se aceptó una�� que la gente se apoya de este tipo de este tipo que el mundo que la gente una nueva